Cuando ocurre la muerte de una mujer, cuando hay una víctima de violencia de género, ustedes escuchan a los familiares, a los parientes, a los compañeros de trabajo, a los amigos, ¿no la vieron nunca con moretones? ¿No la vieron nunca golpeada, triste, preocupada, angustiada? ¿Por qué hay que esperar a llegar a ese desenlace? Cuando la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, escuchan que una mujer grita, que pide auxilio, que está mal, que viene al trabajo desasosegada, esas son las alertas tempranas que nosotros estamos necesitando para tomar las medidas. Difícilmente nosotros los jueces podamos tomar una medida previa si la población no nos ayuda. Entonces, por eso Carmen Arjivay decía siempre, educar para la igualdad. Hay que educar a la ciudadanía. La ciudadanía es la que nos tiene que decir, mire, a tal mujer en tal lugar la están pegando, la están maltratando. Hay un niño encerrado, hay un niño cautivo desde hace meses. Es la gente la que nos tiene que decir. Nosotros vamos a estar abiertos para eso. Este tema de la violencia, venimos trabajando hace 30 años. Yo cuando comencé la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, ¿por qué comienza la asociación? El objetivo era justamente prevenir la violencia de género, porque ya veíamos los casos que venían. Y no había leyes, no había juzgados, no había equipos interdisciplinarios, no había nada. Entonces, por eso se forma la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para comenzar a trabajar contra la violencia de género. Bueno, después de 30 años, lamentablemente seguimos, los casos crecen. Entonces vemos que lo que está faltando es la educación inicial. Hay que empezar a educar a los niños, a los adolescentes, para evitar los noviazgos violentos, para evitar que eso, la violencia siga creciendo, como lo vemos todos los días. Yo le voy a preguntar acerca de los lineamientos de la política penal, teniendo en cuenta dos cosas del último tiempo, unos fallos de la sala penal, que tienen que ver en torno a la prescripción de abusos en instituciones religiosas, y también en torno a... Primero eso. Bueno, mire, eso creo que deberían preguntárselo a los integrantes de la sala penal, ¿no es cierto? No le puedo hablar así de una generalidad. Pero obviamente el tema de la prescripción es un tema profundo, difícil, que tiene muchas y variadas aristas, que tiene... Realmente es muy problemático y necesita de un profundo análisis. No es algo que yo le pueda responder acá, así en una pregunta periodística, ¿no? Y le pregunto también por el tema de los plazos en las investigaciones, en causas que tienen que ver con delitos de corrupción. Bueno, miren, en la investigación de los delitos contra la corrupción se ha avanzado mucho. Y lo que pasa es que son delitos complejos en cuanto a su investigación, necesitan pericias contables, necesitan pericias técnicas, y eso lleva su tiempo. Entonces los tiempos de la justicia no son los tiempos del periodismo, ni los tiempos que la gente quisiera. Nosotros también quisiéramos terminar antes un proceso, ¿cómo es que no? Pero lo hacemos con responsabilidad, y trabajar con responsabilidad y a conciencia funcional necesita su tiempo también. Doctora... ¿Se ha conocido sobre seguimiento? No le puedo contestar generalidades así sobre fallos tampoco, que usted no menciona concretamente. Pero le digo, los delitos de corrupción son delitos que llevan su tiempo, porque hay que investigarlos, investigarlos bien, para llegar a una sentencia correcta, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.